Ya nunca podré olvidarme de ti Toma foto, toma foto Tan pequeña es Cuando lloraré Tan tranquila No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tanto lloraré Tanto lloraré Tan tranquila No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez ¿Cómo? Frágil como tú Oh 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 Oh